¡Hola, buenas! Bienvenidos a Glir Games. Somos Eirin81, Glow9 y ¿con qué estamos hoy, Eirin? Pues que vamos a construir el edificio Flatiron, mítico edificio estadounidense. Y nada, vamos a explicaros muy brevemente la partida, o sea, cómo se juega y después tenéis una partida que hemos grabado en directo en Twitch, a ver qué os parece, así que... ¡Vamos allá! Flatiron nos lo trae Lulonova desde Isra, más conocidos como Llamadives. De uno a dos jugadores, a partir de doce años y cuarenta y cinco minutines. Tenemos reglamento en español y reglamento en inglés, tenemos pilares, los pilares de la tierra, tenemos pichitas aquí de periódico y de influencia, tenemos las plantas del edificio, Flatiron es un edificio, Flatiron, mítico de Nueva York, Manhattan, tenemos la ficha de tejado y la ficha de los pisos, ¿vale? Tienen moneditas, que tenemos el pro, tenemos los dos personajes, y el de reparto de periódicos, esto lo podemos quitar también. Sí, tú dejarlo por ahí. Tenemos cartas, cartas de decreto, que son estas, y cartas de calles, que hay de diferentes tipos, ¿vale? De diferentes zonas, pero a la vez dentro de ellas también hay diferentes calles, que ahora veremos cómo va esto. Tiene también aquí un modo solitario, que no lo vamos a ver. Tenemos la zona del edificio, tenemos la zona de puntuación, tenemos la zona del ayuntamiento... El edificio va a estar en el centro, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Primero de todo tenemos que poner una planta de las iniciales, que son las que tienen una estrellita, ¿vale? Por ejemplo, podemos poner esta, ¿vale? Las demás las barajamos, como tal, y sacamos cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Y estas ya no se usan, ¿vale? Y ponemos aquí, debajo ponemos el tejado, que será el último que pongamos en el edificio, y aquí ponemos las otras. Y dejamos una boca arriba, que será la siguiente que juguemos. La zona de puntuación, ¿vale? Que empezaremos con nuestros cubitos aquí. Ya sabéis, lo es el morado y yo soy el verde. Lo tienes al revés, por lo tanto, ahí no empezamos. Ah, perdón, no estoy viendo, estoy fijándome por localización. Perdón. Por eso lo decía. A un paisaní, aquí. Vale, y ponemos al señor repartidor de periódicos ahí, que cuando lleguemos a él nos dará ciertas cosillas, ¿vale? Sí. Bien, tenemos una reserva de monedas. Los tableros son asimétricos, bueno, asimétricos realmente no, pero tienen lo mismo pero en diferentes composiciones, ¿vale? Y hay una zona verde y una zona morada. La morada es como la más fácil, así que jugaremos con una morada. Da igual lo que cojamos, por ejemplo. Tómate este y yo este. Bien. Y el otro que se va. A ver, tengo la que se va. Que se va. Vale, en este tenemos acciones que podremos activar. Tenemos acciones de comprar o vender pilares, que esos de ese color, de diferentes precios, y además te darán puntos si los colocas en el edificio. Cada uno de menor a mayor, ¿vale? Cada uno te dará más. Aquí puedes poder comprar pilares a menos precio. Creo que era este, ¿no? Por dos dólares puedes comprar un pilar. Sí. El que quieras. Aquí, si gastas uno puedes colocar un pilar en un edificio y en este, si gastas tres, te puedes poner dos pilares. Y en este puedes construir una planta cuando ya estén los tres pilares. Porque en este caso, lo que hay que hacer en este juego es llegar a construir el edificio que va a tener esta planta, más cuatro más que hay aquí, más el tejado final, ¿vale? Y a partir del final, contabilizaremos los puntos que hayamos logrado aquí, más los puntos que hayamos logrado en nuestro tablero, más puntos de decreto. Que, efectivamente, hay que poner los puntos de decreto, que son seis. Bueno, los vamos a dejar aquí y cuando los cojamos, pues os decimos lo que son y ya está. Si os parece, ¿vale? Sí. Pues los podríamos... Eh... Sobre la simetría de los tableros, básicamente, la simetría se le aporta la diferencia de calles. Porque lo que viene siendo la parte de abajo, de las acciones, eh... que comentó antes alguien, de que nos cuesta dos, un pilar, que podemos pagar uno para poner un pilar, pagamos tres para poner dos, o pagamos cinco para poner el tejado, o sea, la siguiente planta o el tejado, eso ya viene por defecto. Pero, dependiendo de las... Y los colores también son diferentes. Eso es lo que le aporta la diferencia. Ah, bueno, sí, claro, las calles y los colores. Y... Tenemos... El verde... Es una arquitecta, o una negociante, o demás. Y el... Morado es un señor ahí con el maletín. Y bueno, pues el crío del periódico, el típico de la época. Vale. Vamos a explicar un poco. Tenemos que ir fijándonos en algunos símbolos, porque... Son bastante intuitivos, pero... Hay cosas que pueden cambiar, ¿vale? Bien. Eh... En la planta del edificio, tenemos... Eh... Unas acciones que... Que se pueden, digamos, cambiar un poco las reglas del juego. Y... Si una vez... Si ponemos pilares en las tres esquinas, que es donde hay que ponerlos, Eh... Nos darán bonificaciones, ¿vale? Sí. ¿Cómo se juega? Y así explicamos todo de... De Ray. Vale. Cada uno tiene un personaje... Uh-huh. Que va a ponerlo en... Alguna de las cuatro calles, o en el City Hall. Nos falta aquí... Uno de estos. Al de... Sí. En ese caso, pues pagaremos uno por un pilar. Vale. El que queramos. Pues ponemos nuestro personaje, podemos ponerlo en cualquiera de las calles, que no pueden compartir, ¿vale? Salvo que tenga alguna habilidad que les permita. Y... O en el City Hall. En cualquiera de estas zonas podemos hacer tres cosas. O sea, una de tres cosas. Una sería comprar la carta, por el precio que nos pone aquí. Uh-huh. En el caso de estar aquí, lo que compraríamos serían las cartas de decreto, que solo son puntuaciones al final de la partida. ¿Vale? Eh... Otra cosa es activar las habilidades que tengamos de esa calle. Por ejemplo, si yo voy aquí, lo que voy a activar es mi zona de la quinta avenida. ¿Vale? Para eso, si he comprado cartas, lo que voy a hacer es, si yo compro esta carta, la voy a poner arriba o abajo. ¿Vale? De mi zona. Esto va a ser que, aquí también te dan puntos o te quitan puntos. ¿Vale? De influencia. Así que hay que tenerlo cuidado, porque al final de la partida, si tenemos influencia negativa, nos va a restar tres puntos. Y si tenemos positivos, cinco puntos. Por cada calle. ¿Vale? Y la última cosa que podemos hacer, tanto aquí... Bueno, si vamos al City Hall, activar lo que activaremos será el periódico que hay aquí. ¿Vale? Y esto va a ir cambiando según los consigamos. Y lo último es, si vas a cualquier zona, te van a dar dos monedas. Si estás escaso de monedas, pues es lo que hay. No puedes hacer otra cosa. ¿Vale? Que eso nos lo indica el tablero. Efectivamente. Si el jugador inicial empieza con siete, empiezo yo, ¿no? Sí. Vale. Y el segundo empieza con nueve. Entonces, vamos a ir turnándonos, lo dicho, para ir moviéndonos por la zona. Importante. Una vez que lleguemos al chico del periódico, éste se va a mover al siguiente punto. Y la persona que llegue va a coger dos piezas de estas de periódico, va a dejarse una para sí misma y la otra se la da al otro jugador. ¿Vale? Que eso lo podremos ir cambiando. Es una cosa adicional que tú, si tienes periódico, puedes coger, quitar éste, poner el tuyo y activarlo. Sí. O sea, hasta todos los que tengas. Exactamente. Porque no es solo uno. O sea, tú, si tienes acumulados tres, por lo que sea, pues llegas ahí y coges y puedes activar los tres para ir escudriñándolos o exprimiendo más esa opción. Que la verdad es que es interesante porque tienes opciones en el juego que tienes que equilibrarlas bastante para hacerlo bien. Vale. Y ahora voy a leer, ver lo que implica esta planta. Vale, de las plantas. Es esta. Cada pilar que compres te cuesta un dólar menos, nunca siendo su coste inferior a cero. Vale. Vale. O sea, que si te cuesta uno, pagas uno. Sí. Pero el resto... Pagas uno o tres. Pagas uno, uno, dos, tres. Básicamente. Vale. Pues entonces así empezaríamos hasta que lleguemos al tejado y cuando lleguemos al tejado iremos... Se activa al final de partida. Exactamente. Automáticamente. Vale. Pues me toca a mí. Sí. Sí. Pues yo voy a ir aquí. Ajá. Me voy a llevar esta carta. que la voy a poner aquí debajo. Y bueno, tengo que pagar dos monedas. Eso es lo que te va a decir. Tú pagas primero. Pagas dos monedas. Tendría que tener como un doble capa al tablero para encajar mejor la... Eso. Y ya estaría. Eso sí. Siempre... Hay que moverse. No puedes quedar del mismo sitio y hacer una de las acciones. ¿Vale? Ok. Vale. Esta me ofrece una y aquella dos. Dos... Es... El que cuesta. Vale. Pues vamos a la veintitrés. Pago mis dos monedas. Y la voy a poner arriba o abajo teniendo en cuenta la influencia que tiene o lo que sea. Que me haga dos moneditas después. Que este cuesta cinco y diez caliente. Y las actividades que se pueden hacer, las acciones, puedes hacerlas o no. Si quieres o no. ¿Vale? Eso no... Vale. Me toca a mí. Vale. 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 Claro, no puedo ir al mismo mío porque ya estoy ahí. Cago en diez. Eh.. Y el city hall, que dice éste... ¿Qué te cuesta una moneda a un pilar? Vale. Pues mira, lo que voy a hacer Voy a ir al City Hall Y voy a activar esta Y entonces voy a coger una blanca Me interesa porque Que solo me cueste uno Después cuando la Si la vendo O la coloco en la En el pilar Pues me va a dar más Puntuación Por cierto, que no hemos hablado de los decretos Estos decretos te dan puntos al final de la partida Siempre te van a dar la influencia negativa Pero por ejemplo en esta Si tienes todos los pilares que haya Puestos en el edificio Naranjas te van a dar dos puntos Y este los blancos Vale, pues ya que me has librado esta carta preciosa Me vengo aquí a la quinta avenida Y en este Pago dos y me voy a llevar Ostras, claro Ah, vale Este te da dos puntos Por las combinaciones Que hayan en una misma planta De estos colores Vale Esa ya es más peliaguda Espera, espera, espera 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 que no era tan Mágico como parecía Mejor en esta Y me llevo dos Y me llevo una moneda Porque si no Aunque te da cuatro monedas Te va a restar Tres Que luego podrías Intentar conseguir Me gustan estos Para contrarrestar Pero cuesta conseguirlos Así que vamos a hacer Vale Aquí hay una Esta es curiosa Mira Esta te dice Obtienes un punto Por cada punto de reputación positiva Que tengas entre todas tus calles Incluyes las fichas de reputación Y obviando los puntos negativos Esta puede estar bien Esta es la misma de antes Pero los pilares azules Te dan dos puntos Y los más nuevos Estos son dos Estas son las combinaciones Que no se lo intenté lastrante Esta lleva puntos sin más Y esto Te da por los que tengas Los pilares que tengas En tu tablero Sin haber usado Vale Bueno ya has hecho ¿no? Si Vale pues me toca a mi Entonces yo voy a ir a Puedo pagarlo ¿no? Si Voy al rojo Aquí Puedo comprar Por uno menos Además Vale Se gasto uno Para comprarme uno marrón Ahora puedo gastarme uno Para poner un pilar Que va a ser el blanco Y lo voy a poner Aquí ¿Vale? Me va a llevar una mano Y además Al colocar el pilar Me va a llevar tantos puntos Como indique aquí abajo Entonces me llevo cuatro puntos Ya empiezas a Me llevo una mano de reputación Estupendo Y sigo con la acción Se me se activan De arriba a abajo Y me llevo dos moneditas Muy bien Y ya estaría mi turno Sí Vale Pues yo voy a ir a Broadway Y voy a activar aquí Que Por una moneda Me llevo Un naranja Y que por dos Puedo coger Un pilar del que quiera Que va a ser El blanco No Más el El verde Vale Ya está, ¿no? Sí Me toca Este que es lo que decía Que se me ha olvidado Que puedes Colocarlo por una moneda menos Por una moneda menos Vale Eso Pero siempre tiene que hacer Al menos de uno Vale Por una moneda menos Comprar No colocar Comprar Comprar Ah Ah, pues entonces esto Me devolverá Claro, no sé que aplicaría Supongo que sí No sé si aplicaría o no Pero bueno, sí Colgaría una Ya se está reduciendo ahí Pero bueno, entiendo que sí Que puede reducir también Sí, pero es diferente Vale Porque luego puedo hacer otra cosa Venga, dale Verde o azul Pues no tenemos claro Sí, es un poco Vale, tengo que moverme del rojo Es el Es ambiguo Podría ser azul Verdoso O verde azulado Eso ya Yo para los Bueno, depende de cómo lo veáis Vale, voy a ir aquí Hay que tener en cuenta Que aunque yo voy a A la zona negra de aquí Vale Y podría activar El mío negro Si yo compro esta carta Esta carta la voy a poner En su zona Vale Eso es importante Y lo que voy a hacer Es comprarme la carta Si puedo Sí, tienes Tengo dos Y lo voy a poner aquí Para llevarte las moneditas Las moneditas es importante Ok Pues yo voy a ir a la quinta Ajá Y por tres monedas Puedo colocar dos Que el primero va a ser Este Que me da dos puntos Bueno, los tres de aquí Son cinco Y el siguiente va a ser Este Que me da dos monedas Y me da un puntito Joder Te toca ir Vale Bueno, y que solo se puede poner Un pilar en cada zona No lo puedes tener Amarillo Ni para ti ni para mí O gris Verde mar No sé Yo la cago ya De hecho, no sé Si viene el color Déjame por curiosidad A ver si viene el color En el reglamento Creo que no Ostras Bueno, por ahora parece Que no especifica En ningún lado Tengo solo dos Para construir eso Hay que tener cinco Yo no tengo cinco Ni de coña Entonces Te lo deja totalmente libre Porque en todos En todos los casos Te está poniendo a Es que no tenemos dinero Vale Voy aquí Me llevo dos Ahora hay que volver a conseguir la pasta Gestionar el dinero Es súper importante En este juego Porque es lo que te hace Es la clave de todo Pero Uff, cuesta Cuesta gestionarlo Además, si voy aquí Le bloqueo Por si tiene pasta Que no puedo hacerlo Pero no tenía Bueno No tengo Ya bastante sumé ahí Vale Vale Entonces Entonces Lo que debería intentar Es coger Siguiente Siguiente No tenemos color Tampoco Vale Debería intentar coger Ya que cuestan Uno menos Aprovechar para cargarlo Ese es mío No sé cómo lo ves Ah, perdón No sé por qué Siempre te lo cojo Vale Me vengo aquí Y lo que hago es activar Me llevo una moneda Por Una moneda Una moneda Me cojo El Blanco Y hasta ahí Porque esto ya no lo puedo aplicar Vale Vale Pues yo Voy Ah, no puedo hacerlo Estoy ahí misma Que es No No Se complica Se complica Vaya liada Está la cosa ahí Me voy a hacer una locura Voy a ir aquí A la quinta Espérate ¿Viste? Sí Eso Te da un menos tres Y pones la de abajo Ya Pero me interesa mucho O sí A ver Es pasta Es muy goloso Pero te da un menos tres al final Me lo voy a comprar ¿Sí? Venga Esto dos Es muy goloso Pero Y me lo pongo aquí Iba a hacer otra cosa Pero con las cuatro moneditas Igual me voy Ah, yo sé Venga Yo a poquinas monedas Venga Te toca El de Broadway Es con los golosín Y está libre Así que Vamos para aquí Por dos monedas Me lo compro Y aquí Por lo menos Vengo a Broadway Vale Pues yo voy a ir aquí Vale Y voy a comprarme Con una moneda Una azul verde Agua marina Puedo gastar dos O sea Sería uno para cualquiera Así que quiero el blanco Y Cuatro moneditas Sí, pero no llegas al límite de cinco Vale, guay Por ahora tengo esperanza Tengo esperanza Pero tú no puedes hacerlo ahí Pero tú no puedes hacerlo ahí Ya bueno Pero me llevo dos monedas Por ahora llega Dale Te toca Pues yo voy a hacer una cosa Vas a cerrarme Voy a ir aquí Voy a vender la blanca Por cuatro monedas Por cuatro monedas Eso es bueno Eso es muy interesante Y ahora puedo gastar cinco Un, dos, tres, cuatro y cinco Para poner El siguiente piso Siguiente piso Y me llevo seis puntos O sea que llegas a diez Y este señor se va Vale, entonces yo me llevo dos de aquí Y como hemos puesto planta Para ir a cambiar Vale Y me quedo con esta Y luego se lleva con esta Hay que ponerlas boca abajo O sea En el mazo abajo Y aquí desvelamos Una nueva Estupendo Estupendo Turquesa Bueno Eh, chido Ya, bueno, eso sí Ah, me das a mí esta Vale Sí Ok Eh Vale Y esto nos dice que Vale Esto lo vamos a ver Esto es importante Es que hay mucho logotipo Para no que sea complicado Vale Vale, es esta Que cada cara de calle Que compres Te otorga un punto A ver, vuelvo a leer, por favor Cada Cara de calle Cara Carta Ah, perdón Cada carta de calle Que compres Te otorga un punto Sí Cara de calle Bueno, ok Y nosotros te dan punto Y si esto puedes activar La cosa del city hall Sí 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 Sí, pero la quinta me ha ido No sé si me va a pedir O sea, pueden El problema del juego Es que no es Eh Muy paradaltónico ¿Vale? Porque no tiene ninguna diferencia Los pilares Eh Las cartas, bueno Las puedes hacer Por el Por el nombre Eso sí Pero los pilares Y todo no tienen Diferencia de color Y por ejemplo También En los puntos Para puntuar También algunos tienen color Y tampoco está Ahí tiene algunas cosillas Que Vale Me vengo La 22 Street Y Me compro la Cartita Esto puede ser Goloso Al final de la partida Sí Vamos a poner el de abajo Vamos a poner el de abajo Que Calla Que carta Carga la carta Madre mía Quizás el verde Y el naranja Se confunden Sí Pero como no estoy seguro De que Vale Voy a ir aquí Voy a No sé Hacer una cosa Voy a cambiar Antes de nada Espera Antes de nada Voy a hacer esto Quito esto Y me da Un punto Y dos monedas Sí Vale Y aquí voy a activar esta Que me da Otras dos monedas Ajá Y Voy a comprarme Una naranja Con tres Y voy a usar Otras tres Para Poner pilares Y un pilar Va a ser El naranja Que lo voy a poner aquí Así que puedo activar Esto del City Hall Así que me da Dos monedas Y otro punto Cojete las monedas Vale Sí Y hay que sumar Tres puntos Porque lo acabo de colocar Un, dos, tres Vale Y otra que voy a colocar Va a ser La marrón Que me da Aquí Cuatro Cuatro puntos Venga Pero paga, eh Ya pague los tres Ya pague los tres, sí Vale Y ya estaría Estupendo 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 Vale Yo ir al City Hall Y lo que voy a hacer Es activar El periódico El periódico Que van a ser Uno, dos No, perdón Un punto Dos monedas Y puedo cambiarlo Porque esto te está dando Demasiadas ventajas No quiero No quiero que te... Puedes activarlo con eso, eh Sí, sí Al ponerlo lo activas Sí, sí, sí Y puedo cambiarlo Pues lo voy a cambiar por... Uno turquesa Venga Vale Bien Me toca Sí Pum, 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 pum Pum, pum Voy mal de pasta, eh Voy bastante mal de pasta Espera, tengo que revisar eso Es mal de pasta Oh, es mala idea Mala, mala idea Sí, pero te obligaría Eso no sé si me compensa, la verdad ¿Aquí? No sé Como tú ves Esto sería que me dará un punto Por cada dos plantas completadas Aquí daría un punto, ¿no? O si no, te da una moneda por planta Si no, una moneda por planta Pero ya no la puedes poner Porque ya no la puedes poner Porque ya no la puedes poner Porque ya no la puedes poner Entonces Vale Aquí lo que puedes hacer es En la misma planta en la que se esté Si hay una verde te da puntos Pero no hay nada Sí O una parrón Pero tampoco porque son las ne... Joder Venga Sí, estas son todas de la 22 Y es la del Broadway Pero no te la vas a poder coger Porque tienes que ir de ahí No puedes repetir Qué maravilla O sea que comprar carta Lo llevas un poco mal Básicamente Pues nada Voy a ir aquí Voy a gastarme Todos mis ahorros Dos Para coger una marrón Ah, vale Y después voy a gastar una Para poner esta Porque no se pueden poner iguales ¿Vale? Del mismo color Salvo que te permita alguna cosa O sea, me llevas dos puntos Y me llevo dos monedas Y los periódicos ¿Y los periódicos? ¿Por qué hemos pasado? El señor va moviéndose Chavalillo de Y yo el hijo Los niños del periódico De aquel Y este pa' ti Y este pa' mí Este pa' mí Que me cuesta uno No, no está mal No es mala idea Vale, pues toda mi idea Me la has chafado Así que estupendo Volvemos a mí Me ganó todas las partidas ¿Vale? Ahora veremos qué pasa Estupendo ¿Qué dice Broadway? Broadway dice Que te cuesta tres colocar Sí, no Que Te cuesta tres colocar Puedes colocar dos Y sumas todos estos Más dos puntos Quiere decir Es lo mismo que tienes aquí Pero que te da dos Dos puntos Es interesante Pues no está mal La idea No está mal la idea Como tal es goloso Bueno, aquí los decretos Hay más No nos comenté antes De cartas que hayas bajado Te dan tantos puntos O más Cartas que tengas por aquí Las cartas decretos O las cartas normales Por monedas Que esta bien es muy goloso O esta que tiene puntos Tres o seis Y pues vamos a ver Voy mal de pasta Pero bueno Veremos si la puedo Muestra no bien Vale, yo tengo que ir a por pasta también Porque no hay mucha Bueno, sí Mira, voy a ir a A este de aquí Sí Voy a gastar una Para conseguir un nuevo Ahí está la gestión de cartas Que compres Esto de aquí Esta voy a pasar a hacerla Y me llevo cuatro ¿Qué pasó? Para que ya tengamos Todo bien colocado Nada, porque como Cuatro Tenemos la cámara un poco torcida Pues así por lo menos está Bien Me toca, ¿no? Sí Estupendo Ah, el street Son dos y me da dos Monedas Pero no, me quedaría sin monedas En ese momento Pero iría consiguiendo Iría consiguiendo Iría consiguiendo Que sería interesante Venga, pues nada Vamos a la quinta avenida No me quedaría sin monedas Pero Por lo menos Consigo pasta Vale, mira Cómo no me voy en de cartas Más que nunca, ¿eh? Ya Vale Muy bien Pues yo voy Pero voy muy mal de pastas Estoy gestionando Vale, yo voy el primero aquí Terremoto Empezó a hacer el edificio Yo voy a quitar esto de aquí Primero Y voy a hacer Coger tres Ah, bien Pues ya sé a dónde voy a ir Y voy aquí Y no voy a comprar Pero voy a gastarme las cinco Para poner el tejadito No, tejado no Para poner la planta Y seis, ¿no? Y sumamos seis puntitos Creo que hay seis Vaya, es paliza Ahora Si vas a visitar esta calle Te da un punto O sea, una moneda Aquí te da punto Aquí te da un periódico Y aquí te da ¿Recuerdas esa? Espérate Tantas monedas por las cartas Que tengas establecidas ahí No Segundo Es verdad que en la iconografía A veces Puede entrar un poquito De detalle O sea, de dudas De dudas Moneda y carta Aquí monedas Monedas y cartas Las plantas Monedas y cartas Eso debería tener una carta Con tal iconografía Yo creo Compra la carta superior De un mazo de calle Eso es que puedes comprar Una carta superior De un mazo de calle Por su precio Esto es el juego Los gatos en la habitación Sí, totalmente Ok, pues nada Me dejas Ir a City Hall Me llevo tres monedas Y lo que voy a hacer es Cambiarlo Lo cambio por esta Que esta me dice Que por uno Consigo el que quiera Así que por uno Me voy a llevar un marrón Vale Me toca Sí Teníamos ahí abajo Verde Vale Sí Tenemos dos verdes Dos naranjas Y un blanco Y un marrón Vale Podría ser Esto no lo habías puesto Ah, perdón ¿Y cambiamos Las cartas? No hemos cambiado las cartas Por cierto, sí Pues no sé si he comprado alguna No, no la está viendo Eso es importante Esto es importante Cuando terminéis Poner la cámara frontal Para ver el edificio ¿Vale? Sí, sí Eh... Sí, normalmente Cuando hacemos la final de partida Ya voy a poner la frontal Ok Vale, pues voy a ir aquí Esto es en el rojo Que es este, ¿no? Sí Sí Vale La quinta venida es esa No voy a comprar O sea, no voy a comprar Bueno, pues voy a vender Sí, voy a venderla Me da dos Sí Y ahora con uno Voy a colocar a esta Aquí te da un punto Aquí te da lo del periódico Aquí te da Que puedes comprar las cartas La carta de cualquier calle Acuérdate De hecho, una cosa que A ver, hubiera molado mucho del lore Y depende de cómo juegues Llega un momento que a medida que vas creciendo el edificio Sí que es verdad que no llegas a ver muy bien en qué calle ponerte ¿Vale? Que son cuatro calles Y deberías de colgar Pero voy a comprarme esta Pero ya que está el lore Estaría guapísimo ¿Y cuántos sumas de puntos? Eh, uno, sí Estaría guapísimo que pudieses coger Y poner un carterito Con las calles Así sobresale Y lo puedes ver Detallines 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 Sí, claro Lo haces en 3D y arreglado Ya Vale Yo estaba pensando en algo Y ese algo era Ese algo era Veniendo a la 22 Yo me vengo a la 22 Me llevo Una moneda Podría comprar por dos monedas Una blanca Que lo Voy a hacer Por dos monedas Una blanca Pago La moneda que me queda Para colocarla La moneda que me queda Para colocarla Que va a ser Esto Me llevo Tres puntines Y Dos monedas Me está costando Gestionar No sé No me gusta Esa impresora pide salsa Sí, sí, sí Pide, pide Está Trabajándose cosillas en ella No creáis Pasa que Se compró para un fin Y ese fin está en ello Vale Pues voy a ir a A donde estás tú Que no puedo ir Muy bien La 22 lo puedes No Claro Esto nada Esto es También Comprar uno por Sí Puf ¿Qué hago yo? Pues nada Me voy a Aquí Aunque sea Y me llevo dos monedas Sin más Vale Vale Tengo un problema De haber gastado pasta Y ahora Tenía que haber ido aquí Me lleva otra más Ah No me parece mala idea Es buena opción Y la 23 ¿Qué tengo para hacer? Poder venderla Está la cosa Sí Vamos a ir a la 23 Porque nos va a dar una moneda Ya se canso Señor Por favor Que el maletín no le pesa Tanto Por favor Que no le pesa Aunque bueno Ponerlo así Estaría más vistoso en cámara Así que Vale En la 22 Que me llevo esa moneda Y Y Y Si activo la 22 Me llevo Una moneda Podría Sí que podría ¿Por qué te llevas una moneda? Porque tengo la 22 Tengo moneda Estás aquí Ay Perdón 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 Sorry 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 Que llevo la moneda Hay que desfajarse mucho Las cosas de las cartas La moneda de ahí La moneda de ahí Estoy en la 23 La 23 podría Es que podría venderlo Podría venderlo Y me daría 4 monedas Pero tan flaca Voy de monedas No lo sé No lo sé Sí Voy un poco mal de monedas Así que te voy a vender Que me dan 4 Que hace mucho rato Que no tengo una moneda De 5 Veradita Y por último Pues 2 monedas más Ahora sí Te toca ir Me estoy encallando De mala manera Buah Yo me voy Vale pues mira Voy a ir aquí Ahora sí Esto me dice que Cuantos lugares he pasado Del periódico Me da monedas Entonces yo he pasado Una aquí Y otra aquí Dos moneditas Me da Ahora puedo comprar Una Que voy a comprar Una de estas Pásame Podría comprar Por dos monedas Otra Sí Dame la Uh Uh Bien Si en el caso De venderlo Sería la de 4 No Pero me interesa Ah Porque estás mirando aquello Pues nada Marrón o Turquesa A las naranjas Sí Bueno Quiero la naranja Ok Y me llevo 4 monedas Estupendo Vale O la quinta La quinta Broadway Esta duele un poco Podría poner hasta 3 Y si solo pongo 2 ¿Qué? Me llevaría el más 2 puntos Ahí solo puedes poner 2 ¿Eh? En ese solo puedes poner 2 Sí Pero quiero decir Si solo pusiese Perdón Si solo pusiese 1 Me llevaría el más 2 Sí, ¿no? Eso ya no lo sé Pero es como aquí Tú si puedes venir aquí Te llevas a que Es la duda que tenemos No sabemos si podemos poner una solo o no La que cubras Pero bueno Venga Ponle que sí Yo creo que sí Venga Dale que sí Entonces estoy A Broadway Venga Broadway Y por 3 Ah, no puedo ponerla Porque es la misma además Ja Pues espera 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 Y claro Blanca tampoco podría Para que me diga Marrón Porque soy así de cafre Porque soy así de cafre Ya ves Soy así de cafre Me hizo ojitos la pasta Me hizo ojitos la pasta Vale, vamos a ver Aquí se puede activar cuando sea, ¿no? Si cambias con una ficha tuya de periodo Si no tienes que ir allí Pues nada Como soy cafre de pasta Por 3 Y me voy a coger algo de por ahí Algo de por ahí Marrones no hay muchas Blancas sí que parece que hay más Y hay tendencia a tener blancas Así que... No puedo poner las blancas Así que me da igual Hay combinaciones o hay sueltas Como veas Naranjas Piensa que hasta el final de la partida Aún puedes poner más cosas Naranjas, naranjas, naranjas Me daría 2 puntos por cada naranja No estaría mal O 2 puntos Que esto es un más 1, ¿no? Ah, son todos más 1 Vale Pues si son todos más 1 Me parece ¿Qué color existe de aquí? Turquesa ¿Y abajo? Turquesa ¿También? Turquesa, turquesa Blanco Naranja, marrón Blanco, naranja Turquesa Vale Es que ahora de turquesas hay más Pues entonces Turquesas hay más Por si pongo las El tejado al final O sea Te toca ir Vale Pues yo voy a ir aquí Voy a comprarme 2 Ojo, con 2 voy a comprarme esto Con Gastándome una Voy a poner naranja Vale Y activas el periódico Activo el periódico Que me dice que puedo comprar Comprar con una Una El pilar que quieras El pilar que quiera Voy a comprarme Y me llevo 2 moneditas Estupendo Estupendo Venga Pues vamos allá Estupendo Que ya Lleva un momento Que la 23 La 23 La 23 está libre Vale 23 Primero me llevo una moneda Porque estoy la 23 Activo la 23 Que es con 5 Pongo el siguiente piso Me llevo 6 puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Y 2 monedas Vale Ponemos el piso Se hace esto Se quitan las cartas Esto es importante hacerlo Se pone el último piso Se quitan las cartas Y estamos en el último Bueno el último Después hay que poner el Sí Mira no nos ha salido ninguna Hay algunas que te ponen Que tienes que poner el color exacto Para que te dé puntos Si no no te dan los puntos Esa es algo curiosa Está bien Pero no ha salido ninguna Como hay tanta Para que te dé la puntuación de aquí Vale Me toca ¿no? Sí Vale Pues yo voy a ir aquí Y con 3 Esto es blanca ¿no? Sí Blancas hay 2 Naranjas hay 3 Turquesas hay 3 No compro esta Venga con 3 Ok Claro tendría que ser después Si no se podría coger Esta es la quinta avenida No No mira Las acciones O no se hacen completas No se hacen No lo especifica como tal Y entonces como te dice Que A ver Las acciones Quedaría bloqueado Y no estoy para derrochar mucho ¿Dónde ponían las acciones aquí? Vale Vamos allá Broadway Que me da una moneda Esto Esto Por 3 Colocar hasta 2 Podría ser Y me daría esa puntuación Y serían 3 y 3 O sea 3 y 2 5 Y avanzaría algo Porque voy bastante mal Dice Debes completarnos de una a una Y de arriba a abajo Si no quieres O no puedes realizar una acción Simplemente ignorarla Vale Igual es que no puedes hacer la meta Eso sí puede ser Vale Pues lo hacemos como que no se puede Vale Venga va Por 1 Me llevo 1 naranja Por 2 Me llevo 1 marrón Voy a hacer esta Y me llevo 2 monedas Vale Y ya estaría Me toca a mí, ¿no? A ver, tiene sentido Tiene bastante sentido Vale Pues yo me voy a ir a Vale Es importante saberlo Esta Aquí Sí, ahora Más aquí Voy a ganar 2 moneditas ¿Dónde estás? En la 23 Por cierto ¿Quién puso antes el? No cogiste periódicos Ah ¿Te sumaste los puntos 6 Y todo aquello? Sí Vale Pues no cogiste periódicos Todo Vale Parece bien Ahora Yo he ido a este lado Ahora voy a gastarme 3 En poner Esta de aquí Que me va a dar 2 monedas Y Me sumas 3 puntos El chico del periódico Se ha cambiado Vale ¿Quién llegó yo? Sí Vale ¿Cogía periódico o no? Sí Espera, no Es que me has mandado a coger periódico Ah, y no era No era Era ahora con el periódico Vale, da igual Quédate con esa Es que yo creo que Es verdad Es verdad No era por esto Me sonaba muy raro todo Lo que hicimos fue enciclar esto Porque pusimos un piso Pero el periódico va ahora Perdón, perdón, perdón Y voy a ponerme otra Que va a ser esta 2 No hay forma de mirarla Vamos a ponerla Aquí Vale Así que me sumas 2 puntitos Y Puedo hacerlo del periódico Que es Por una compro Vale, pues por una Compro Naranja Toma, el polio de las naranjas Que tienes ahí montado Ya estaría Vale, pues me puedo venir a 22 Que me da una moneda Que con 2 monedas Me pillo Una blanca Y con una moneda La coloco Me llevo 3 puntitos Y luego me da 2 monedas Ya está Le toca Vale No tengo monedas para eso Así que Tendré que buscarme la vida Vale Ah, estás ahí tú Mierda Es lo que tiene Parece que los jugadores Se molestan bastante Mierda, mierda, mierda Que depende un poco De lo que te toque De tablero individual Pero Se molestan bastante Hay cosas más La verdad es que sí Molesta bastante Muy bueno Aquí solo tengo 2 monedas Pues nada Como voy a ir aquí Me llevo 3 monedas Sin más Porque me da una por eso Vale Ya está Pues yo voy al City Hall Vale Y lo que voy a hacer es Por una Me compro una blanca Ajá Y Esta que me da 3 monedas Que me da 3 monedas Te toca Vale Estás en City Hall Estás ahí Venga En tu En tu En tu ¿Tú dónde estás? Aquí Vale Pues voy a ir a esta No puedo comprar esa Vale Pues voy a hacer Me da tantos monedas Como Partes Son 3 ¿No? Es que he pasado Vale Pues me da 3 monedas Ajá Voy a coger una Doladita Son 2 Eh Puedo vender esa azul ¿La vendería? No No me interesa O sí Sí Voy a venderla azul Por eso Por 2 Para que entregar Las monedas No Lo puedes hacer Es llevártelo Es verdad Es verdad Es verdad Por 2 monedas Estás perdiendo cualidades Eri Esta Te compras la que te doy las ganas Me compro la blanca Sí Y ahora consigo 4 monedas 1 2 3 Y 4 Estupendo Vale Vengo a la 23 Y Por 5 moneditas Coloco Que son 6 puntos 2 3 4 5 6 Se coloca esta La siguiente es el tejado Y me llevo 2 monedas Tanto que ir Tanto que ir Tanto que ir Ah Por eso Vale Hay que cambiar las parajas Vale ¿Qué era esto? Acuérdame Vale Monedas Influencia Puntos Y eso es La columna La columna que hace todos Esto Cada pilar Que vendas Te reporta 2 dólares más Gracias por seguirnos Armand Regue 78 Armand Regue Muchas gracias Por seguirnos Pues nos sigue Nos da Ay sí Nos sigue Ay ya por seguirnos 2 Oh pues mira Cada pilar que vendas Está bien Te puedes hacer de oro Si quieres Sí Eh Es lo que estoy pensando No sé si me interesa Ir a comprar algo de aquí Para puntuar ¿Esta de aquí qué es? Blanca Dos blancas Hay tres blancas en total Cuatro naranjas Y tres Vale Pues mira Voy a ir así Y voy a comprar esta por tres Vale Voy a perder puntos de influencia Pero Vale Yo me voy a Broadway Y por tres monedas Puedo colocar hasta dos pilares Que voy a colocar Este Que me da Como me gusta Y cuatro puntos Y Me voy a colocar Este Que me da Cinco puntos Dos, tres, cuatro y cinco Y dos puntos más Porque he hecho ese Este de aquí No ¿Dónde estás haciendo las cosas? En Broadway ¿Estás en Broadway? A ver si tengo esta carta Vale, vale, vale Vale Y tienes que seguir haciendo entonces Sí Podría pagar dos Para conseguir el pilar Pero No tengo Así que Me llevo Eh Espera Podría venderlo Para, para, para Podría venderlo Que me va a dar Uno Ah, no No, tres Tres Lo vendo Que me da tres monedas Y las dos monedas finales Madre mía Y podría comprar Espérate Podría comprar dos Con estos tres monedas Podría comprar un pilar Que me diese la gana Que no lo voy a hacer Vale Me toca a mí No lo voy a hacer Sí, te toca Yo, ¿dónde estoy? Ah, estoy aquí Me voy a ir a Esta de aquí Ahí que es la quinta venida Eh Me interesa comprar Un marrón Ya no me interesa Pero tampoco tengo puntos Estaba pensando Estimados patanes De jurado Voy a Voy a Voy a gastar otra Para Colocar Una Que va a ser aquí Que me da dos monedas Me da Me da tres puntos Que me tiene que subir ahí Uh Está la cosa calentita Y dos monedas más Está la cosa calentita Está la cosa calentita Está la cosa calentita Se acaba Se acaba Por tres O sea, por cinco monedas Colocamos el tejado Por cinco monedas Colocamos el tejado No haces ninguna otra cosa Por ahí, ¿no? Que me da seis puntos Un, dos, tres, cuatro Cinco y seis Bueno, tampoco nos sirve nada Podríamos acabar Bueno, igual podrías cambiar esto Eso sí Si te interesa alguna cosa Y me llevo dos monedas Vale Pues se acabó la partida Se acaba Ahora iríamos a puntuar Vale, esto ya nos apuntúa Bien Primero Empecé yo, ¿no? Sí Voy a empezar yo puntuando Por ejemplo, yo tengo Vamos primero con los decretos Y después con la influencia Tengo dos puntos por cada naranja Y hay Uno, dos, tres, cuatro y cinco ¿Y por aquí ninguno? No Tengo diez puntos Diez, que son cuarenta y seis Vale, y después tengo este Por cada combinación Blanco y naranja Me da tres puntos Pero en la misma Tienes la misma, vale Pues aquí Y aquí Y abajo Y abajo O sea Nueve puntos Joder Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho y nueve Vale, a mí me daría cosas y tal Ese sería Vale Bien, ahora toca a ti ¿Tienes alguna de puntuación? Sí Sí Dos por cada turquesa Dos, cuatro y seis Diez, ocho 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 Me quedo en cuarenta y nueve Vale, y ahora Se van a sumar puntos por influencia Tenemos que si tenemos manitas de estas Podemos ajustarlas a alguna calle Para que la influencia sea positiva Si es cero No llevamos puntos Ni sumamos ni restamos Si es negativa Estamos tres puntos Si es positiva Llevamos cinco Vale Aquí tienes más uno menos tres Por lo tanto aquí tienes Menos tres puntos Vale, pero es que te tengo que poner la manito por aquí Sí, sí, mientras la pones Vale, pero voy a poner aquí Por lo menos Ahí te llevas cinco puntos Me llevo cinco puntos porque Uno más uno Menos uno Vale Aquí me llevo otros cinco Te sumo dos Dos porque está resto Vale Vale Ok Cinco Diez Quince Aquí siempre te ganan Diez Veinte Y veinticinco Pero, ¿dónde sacas? Quince A ver Cinco, diez, quince Sí Ah, quince, veinte Vale, perdón A ver, ¿dónde estabas? En el cuarenta y nueve Vale Son diez Un, dos, tres, cuatro y cinco Da igual, te ganan ¿Y aquí no tienes negativo? No Aquí tengo neutral Ah, vale Más uno Menos uno, más uno Y aquí es donde siempre la gano En estos En estos siempre te gano De hecho, en la Penúltima, o sea, la partida anterior a esta Sí Pon la cámara para que vean La partida anterior a esta Le cogí, le subí veinte puntos Y la adelanté Llevaba toda la partida detrás Y ahí siempre te gano Y no hay forma de que ganes, ¿eh? No hay forma de que ganes Porque vaya lo loco Y he ido muy justa de paso Esa es la partida Es muy interesante para dos jugadores No he probado el solitario He ido justísima de pasta Pero está muy chulo, la verdad Es que no voy a ir Ahora se va por lista No, pero es verdad que Que, jolín Que no hay forma, ¿eh? No hay forma Este siempre te pillo Ya, al final Y eso ha quedado fatal de pasta Normalmente voy bastante sobrada Pero De pasta, digo Sí, sí No he tenido en general Yo no tenía pasta Hay uno que Uno de los decretos Que por monedas te da puntos y tal No salieron muy jugosos Los decretos Ahora tira al edificio Por favor Nada, nada A ver, a mí personalmente Me gusta Es un juego que me gusta mucho Tiene mucha más chicha De lo que Rodilla hace la mesa Sin querer No, pero tiene más chicha De lo que A ver si vas a desmontar la mesa Y luego es peor Y va a ser peor, sí Tiene más chicha De lo que parece Y al ser dos Te estás molestando Un mogollón Para eso pon los que quedan No, porque si es como un podio Ah Pues ya ves Nada, está bien Lo problema es eso Los colores Que además tienen cierta importancia En los que salieron Ahora no tienen Relativa importancia Sí, porque no puedes A ver, no puedes repetir Los mismos pilares en un sitio Y pues los colores de por aquí Pues pueden darte algún tipo de error Ahí habría que marcarlos De alguna manera Sí, antes comentaba Que pintas Por lo típico Un triángulo Un cuadrado El círculo Y la cruz Y a lo mejor las monedas Tienen un contraste un poco chungo ¿Vale? Sobre todo en rojo Gris Ahí es un poco chungo El contraste Pero por lo demás Yo creo que está bien Sí Al principio lo más caótico Puede ser que tú colocas las cartas Dice Nitz Que desde ese punto de vista Gana bastante Lo más caótico puede ser Que tú colocas las cartas Por ejemplo las de Broadway Y llega un momento Que esta coincide Esta coincide Pero esta no Claro Y entonces Estás ahí como Tú vas a Broadway Pero tú puedes comprar cartas De otra calle Entonces tienes que mirar Onde las vas a poner Y esas cosillas Sí A ver Evidentemente la gracia Es que tengas ahí A mí me ha gustado mucho Pero vamos Que el detalle De Friendly Color Sí que ahí es un poquito Au Pero vamos Que Lo que decíais De poner Coges un rotulador Le pintas todo Y ya está Totalmente Nada está muy chulo Además tiene variedad Porque veis que usamos Solo cinco plantas Más un tejado Pero tenemos unas cuantas más Ahí que vas a ir sacando Según la partida O sea En otras partidas Haces un pack pegatinas Pues como pasó con Por ejemplo con Arnova Que hubo un fallo Y se hizo las pegatinas Pues si tienes el juego Te muestra que tienes el juego Y a la empresa O sea La tienda O el lugar Donde lo has comprado Que te lo den Pues una cosilla de esas Sería una buena opción Y te quitas esta Esta polémica Que puede ser que Yo que sé Pues no te das cuenta Hay muchas cosas Bueno Con el daltonismo Se está empezando a haber más Pero sí que A nivel accesibilidad Hay cosas que No Ni siquiera Ni siquiera las contemplan Porque yo creo que No son conscientes De lo que puede llegar a ser Pues ya habéis visto Que Flatiron Tiene esa miga Es un juego Que tiene Nosotros lo hemos jugado Sobre todo a dos El solitario No lo hemos mirado Pero bueno Si queréis saber Cómo se juega O lo que sea Nos lo podéis dejar En los comentarios Y lo traeremos Pero es un juego Que realmente Pica mucho Y yo creo que Está bastante en equilibrio Con las cosas Que tienes que hacer Y tu capacidad De dispersión De dispersión Que ahí bueno Se equilibren Dispersión Vale No es un juego La verdad que Me gusta Pero siempre me acaba Pasando Al final Aunque yo vaya Con toda la ventaja Esas cartas La influencia No es que yo no soy Soy mal influencer No funciona Y o sea Me resta puntos Y luego siempre consigo Optimizar los puntos Es que a mí Se me ha quedado muy claro Que te dan cinco puntos Y son positivos Y te quitan tres Y son negativos Entonces es que puedes Conseguir veinte puntos Y esos veinte puntos Está en la lucecita Del guar Que se me ha quedado ahí Y ya está Yo tampoco tengo Tantos negativos Pero claro Entre que pierdes cinco Y pierdes tres Ya son ocho Claro Ya estás perdiendo Hay puntos Claro Es que estás Por eso Puedes sumar veinte O puedes restar Bastantes Seis Seis, nueve O depende de Eso es algo que Pierdes ventaja Mucha ventaja La verdad que sí Pero nada A ver Que está muy bueno Lo de los pilares Es como muy visual Pero ojito Porque el juego Tiene cierta dependencia De los colores Y no está optimizado Para personas Que tengan problemas De diferenciación De colores Pero bueno Ahí estuvimos comentando Con la comunidad Diferentes Pequeños tips Que ayudarían A mejorar muchísimo El juego Que yo creo que sería Para dejarlo redondo Pulido Perfecto Exactamente La verdad que el juego Muy bien Probaremos el modo solitario Si queréis Como dijimos Lo hacemos por ahí Israel y Shea Pues la verdad que Cada juego que sacan Está muy chulo Creo que esto es uno De nuestros favoritos Yo creo Yo creo que es mi favorito De los que tenemos De los que tenemos Vale, bueno Tiene que O sea, no hemos probado todos Pero sí que es verdad que Este ha quedado bastante bien Ha superado Red Cathedral Sí Sí Yo creo que sí Hombre, es para dos Otras también Si es para dos Claro Ya tiene un puntito más Sí Aunque bueno Tiene que llegar uno de llamas Veremos qué pasa con eso No, pero la verdad que está Está muy chulo Y bueno Toda esta gestión De poner las cartas O sea Hacer tu motor de cartas Digámoslo así ¿No? Con tu tablero Y poner las cartas Y ir seleccionando Qué te merece la pena Y qué no Las monedas O las no monedas O hacer esta acción La verdad que tiene Tiene su miguilla Y Sí Y su tiempo No te creas Tú parece muy fensito Vamos a montar un edificio Uff Sí, no Pero es igual que irte a las calles Tienes que gestionar muy bien A qué calles vas Y ahí es verdad que a dos Tiene ese toque De pisárselo justo O sea No, parece que no vas a pisarte Pero bien que fastidias ¿Eh? Sí Y si andas un poco con ojo También puedes decir Uy, mira Tiene que ir aquí Pues voy a ir a fastidiar Y me pongo aquí ¿Van a poner el siguiente piso O el tejado? No No se lo voy a dejar Y como son asimétricos No es lo mismo el tuyo que el de Entonces puedes cambiar ¿Sabes? Del otro jugador Entonces pues ahí Está también la gracia Y tiene La rejugabilidad Es bastante interesante Porque no utilizas Todas las plantas En cada partida Además los tableros Tienen Son cuatro tableros Somos dos jugadores Y hay cuatro tableros Que tienen a doble cara Una más fácil Más básica Y otra más avanzada Que también le da cosas O sea Las cartas Es todo muy Quiero decir No es un juego que te vayas a aburrir Prontamente Está exprimido Está exprimido Está dado vueltas Para que sea un poco más allá No que sea el típico juego No tengo que hacer esto y esto Ya está No Tienes que hacer esto y esto Pero vamos a darle una vuelta Otra vuelta y otra vuelta A ver Como lo acabas gestionando Y es eso Un juego que nos ha maravillado Lo que decía Irene Es muy visual Y bueno Pues ahí tenéis los pequeños tips Que harían el juego redondo Igual que tenéis el juego Abajo en la descripción Así como también los enlaces De cómo podríais apoyarlo Y ventajas que tenéis por ahí Y nada Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Si no os habéis suscrito Por lo que sea Suscribíos Compartid Dad a la campanita Para que os avise Cada vez que sacamos vídeo Nos vemos En próximos vídeos Adiós Chao 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 Gracias.